amigos de práctica del derecho es un gusto estar nuevamente con ustedes espero que les haya servido mucho el material que hasta el momento hemos subido a nuestro canal a todos los estudiantes de derecho abogados gracias por sus comentarios y son tenidos muy en cuenta por ese suscrito hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es la prueba en el contrato de arrendamiento el contrato de arrendamiento es uno de los más importantes y es sobrepasado hoy día en la elaboración de los mismos solamente por el contrato de compraventa el contrato de arrendamiento no exige una solemnidad especial es decir que el contrato de arrendamiento puede ser de manera verbal o escrita en consecuencia al no exigir tal solemnidad la ley permite que sea a través de los medios probatorios en que se pueda probar el contrato de arrendamiento es decir contrato verbal o escrito el artículo 2028 a 2035 establecen las reglas particulares del contrato de arrendamiento cabe resaltar que estas reglas deben de ser tenidas muy en cuenta por el abogado pues ellas también se aplican en materia comercial y por qué decimos que en materia comercial si hay una un artículo en especial que trae el código de comercio que nos habla sobre el establecimiento de comercio lo que sucede es que si observamos el artículo 518 que habla sobre el contrato de arrendamiento de locales comerciales esta norma se queda muy paga frente a los deberes y obligaciones que tiene el comerciante o en su caso su arrendatario razón de ello suficiente para que por analogía podamos aplicar esas reglas establecidas en el código comercio también para locales comerciales cuando tomamos un proceso de restitución de inmuebles lo más importante es la existencia del contrato razón de ello quise hablar sobre la prueba en el contrato de arrendamiento pues al ser verbal en algunos casos existen normas especiales que establecen cómo se debe probar ese contrato de arrendamiento que ha sido establecido de forma verbal por las partes en aras de garantizar el acceso rápido a la administración de justicia y sobre todo en los procesos de restitución de inmuebles arrendados se descarta la posibilidad de acudir previo a una demanda de restitución a una conciliación prejudicial la ley 640 de 2001 en su artículo 38 establece que en todos los procesos de restitución de tenencia arrendamiento sin consideración a las particulares del caso puede acudirse de forma inmediata a la presentación de la demanda en algunos eventos se procede o algunos litigantes optan por presentar una solicitud de conciliación antes de ir a la restitución del inmueble en algunos casos es bueno en algunos no porque esto conlleva a un desgaste inoficioso porque al momento de ser convocado el inquilino este opta por no asistir a dicha diligencia o en su caso va la diligencia pero no acepta la entrega del inmueble cuando lo que sucede es que si se levanta un acta de conciliación donde el arrendatario acepta la entrega del inmueble esto conlleva a que se establezca una fecha de entrega y esto si ahorraría un desgaste de un proceso de restitución de inmuebles arrendados que es engorroso porque en el acta de conciliación ya se suscribió una fecha de entrega que pasa con esa acta lo que hace el abogado o la persona que quiere en restitución su inmueble que llega una vez la fecha y no la han entregado es presentar una solicitud ante el juez civil municipal donde se le informa de que esa persona quedó establecida la solicitud de entregar el inmueble en tal fecha determinada y el juzgado lo que realiza es que inmediatamente al admitir tal solicitud ordena la entrega y comisiona a las entidades encargadas para realizar la entrega hecho este conlleva a que como observamos sea mucho más rápido el procedimiento de una entrega y no someternos a un proceso de restitución por esa razón puede ser que sea bueno citar a conciliación porque se ahorraría un proceso judicial de restitución de inmuebles que hoy día es engorroso y demorado pero también conlleva a que si se cite a una audiencia de conciliación pues el inquilino opte por no asistir por ser realmente a la entrega hecho este que conlleva a que pueda ser tanto efectiva tal conciliación como también desgastante para las partes para iniciar la demanda el artículo 384 del código comercio establece que se deberá un imperativo aportar con la demanda la copia del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario norma especial o la confesión de este inquilino hecha a través del interrogatorio extra procesal en ese evento quiero indicar que cuando no existe un contrato de arrendamiento por escrito el apoderado puede utilizar la prueba extra procesal de citar el interrogatorio de parte como prueba anticipada para que el demandado o el interrogado acepte la existencia de este contrato con preguntas asertivas simplemente donde le va a decir es cierto que existe un contrato de arrendamiento entre usted y el señor fulano de tal es cierto que existe un contrato de arrendamiento con respecto al inmueble ubicado en tal dirección es cierto que existe un precio pactado por el alquiler de ese inmueble son preguntas asertivas que eso es lo que la norma pide como prueba posteriormente cuando se inicia el proceso de restitución de que existe una confesión por parte del inquilino de que existe esa prueba de ese contrato la norma también prevé y dice o prueba siquiera sumaria esa prueba sumaria ha sido estudiada por la corte constitucional en sentencia c 523 del año 2009 donde establece a grosso modo que la prueba sumaria es aquella que no ha sido controvertida por la otra parte pero que le da un fundamento al juez sobre una situación en particular un hecho en particular como hago para crear esa prueba sumaria regla general y más fácil es que a través de dos testigos o dos personas que vivan en el sector o sean conocidas del arrendador vayan a una notaría y hagan una declaración extra juicio donde diga que esa persona que está en tal inmueble es el arrendatario del señor fulano de tal que paga un precio que conoce que el señor le consigna es importante identificar en esa declaración extra juicio muchos elementos por eso la prueba siquiera sumaria según la corte establece que son debe conllevar los mismos elementos como si fuera una prueba es decir pertinencia y conducencia es decir que esa declaración efectivamente tenga sus elementos estructurales que le den al juez esa base para determinar inicialmente que existe esa relación contractual por lo tanto es importante que en la declaración extra juicio que se le dice a ese testigo que vaya a declarar establezca muy bien las circunstancias el inmueble, el precio, quien es el arrendatario, quien es el arrendador esas situaciones en particular porque el juez en su demanda puede observar que esa prueba sumaria no cumple con ciertos requisitos de validez, ser contundente o eficaz para inicialmente pueda tener como prueba de que existe esa relación contractual a eso se refiere la prueba siquiera sumaria es mucho más fácil hacer esa declaración que acudir a un interrogatorio de parte como prueba anticipada primero pues conlleva a una demora en la práctica del interrogatorio hasta que el juzgado no fija una fecha de audiencia cambio de la declaración extra juicio pues es mucho más fácil de llevar entonces cuando no se tiene el contrato de arrendamiento podemos acudir a la norma que establece la prueba extra procesal como testimonio lo que establece en el artículo 187 del código general del proceso donde conlleva que o puede hacerse con comparecencia de la persona que va a ser afectada con esa prueba o sin la comparecencia de esa parte lo que sucede es que si en esa declaración extra juicio o esa prueba anticipada de ese testimonio se realiza sin la comparecencia de la otra parte no significa que no tenga validez ese testimonio o esa declaración extra juicio lo que la norma hace ver es que la parte que fue afectada con esa declaración de ese testimonio en la contestación de la demanda puede pedir la comparecencia de ese testimonio para que ratifique este hecho si llegan a solicitarlo la contraparte y el demandante no hace comparecer a ese testigo o a esa persona que dio esa declaración extra juicio lo que establece la norma es que se establece sin ningún efecto esta declaración hecho este que conllevará a que la sentencia de restitución de inmueble se pueda caer por la falta de validez de la existencia contractual algunos dicen que pasa cuando se le notifica a la parte demandada y este no comparece al proceso el juez oficiosamente puede decretar una comparecencia nuevamente de esas personas que han declarado o han hecho ese testimonio para que ratifiquen este hecho pero eso es si el juez lo estima pertinente es entonces claro que para iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado es importante la prueba del contrato elemento esencial para iniciar el proceso de restitución pues la norma implícitamente nos habla de que hay que aportar esa prueba indispensable para la validez o el inicio del proceso de restitución por esta razón quiero abrir este debate para observar que el proceso de restitución antes de iniciar debemos tener claridad frente a cuál es la prueba contundente del contrato cuando existe un contrato de arrendamiento como tal pues no se requieren esas formalidades propiamente espero amigos del canal que les sirva lo planteado en este evento para que con ello podamos ya entrar en materia del proceso de restitución de inmueble arrendado que es siempre amplio tanto el procedimiento como las garantías como los preavisos que hay que y que operan dentro del contrato de restitución de inmueble arrendado tanto en materia de vivienda urbana como locales comerciales espero que suscriban a mi canal y que sigan ahí pendiente de todas las actualizaciones que estamos presentando muchas gracias, hasta luego